Escúchame a mi garelis, escúchame a mi garelis y apellido La Barrieta Aquí está Roland Macías regalándole una melodía porque yo soy un poeta Soy un cantante del llano, soy otro venezolano, no creas que soy un poeta Lo que pasa es que le digo que es un tema loco amor, suena duro y se comenta Yo soy otro cantante que oyó de este llano, un bravo pollo del folclore, soy un profeta Y su tema está sonando, yo se lo voy reafirmando y eso es que aquí se comenta Seguro que las visitas por la red social Youtube, seguro que a diario aumenta Yo le estoy improvisando, estas coplas regalando a el hijo La Barrieta Permítame que le diga, soy nativo de Varinas, mi linda ciudad marquesa Y aunque le cambie la rima, se lo digo en forma genuina, se lo digo con franqueza Sé que guarisco y varina, sé que guarisco y varina, cogedes y portuguesa Igualito que la puré, esos que tienen grandeza, por ese temita tuyo Vea tómame una cerveza, vea tómame una cerveza Oígalo bien por ese temita tuyo, las mujeres como ustedes es que nos llenan de orgullo Oígalo bien es que nos llenan de orgullo Le deseo todo el éxito, le deseo todo el éxito Por Caracas y el tocuyo, por todita Venezuela que suene ese tema tuyo Pa' que vea que con mis versos yo también a usted la instruyo ¡Gracias!